Espero estar en el camino adecuado. Sí, ambos lo esperamos. ¡Enemigo localizado! ¡Ah, sí! ¡Furia! ¡Enemigo marcado! ¡Ah! ¡Oh, my loss! ¡Apuntan a mi blanco! 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 ¡Reagrúpense! ¡Apuntan a mi blanco! ¡Apuntan a mi blanco! ¡Suscríbete! 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 Tiene que haber acu... Tiene que haber alguna manera de pararlo. ¡Desgraciados! 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 ¡Debe haber una forma de matarlo! ¡Desgraciados! 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 ¡Mercos! ¡Desgraciados! 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 Con tu permiso. Por fin, ahí está. Bien, este es el plan. Tom, vamos a entrar directamente. Cole, Bird, ustedes irán por la derecha y nos cubrirán. Por encima de todo, hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido, doctor. ¿Qué demonios haces? Es solo el viento. Héctor, ¿cuándo fue la última vez que te llamó enemigos? Ay, mierda. Parece que mejoraron. Bueno, no estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. Bien. Despejemos esa estación. Bien, sigue. ¡Sigue! ¡Oh, sí! Necesito munición. ¡Aaah! ¡Por favor! Me la llevaré ¿Tú crees? No me había dado cuenta ¡Oh, sí! El que sigue Carga el arma ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Lo hicimos! Buen trabajo Bien, es hora de volver a casa Bert, tú instala el resonador Volveremos a poner en marcha ese ascensor D спасибо ¡Ah! 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 ¡Bird, vamos! ¡Bird, vamos!